Música Mediodía, en la densa penumbra de la selva amazónica, entre la exótica profusión vegetal, cierto roedor hambriento acecha a lo que parece una fácil presa. Pero, y justo cuando se dispone a saltar sobre un llamativo insecto, este se mueve y su caparazón ahora presenta la imagen de una cabeza de caimán. El roedor duda por un instante y cuando de nuevo está a punto de atacar, el curioso insecto ahora eyecta hacia él una acre y potente emanación gaseosa con olor de ajo. Es mientras el roedor se restriega los ojos irritados, que su potencial víctima golpea con ese caparazón camuflado como hocico de caimán a una gruesa liana, produciendo ruido extraño y amenazante. Luego alzará el vuelo, dejando perplejo a su frustrado agresor. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Aquella presa que escapó del roedor no era desde luego ningún caimán volador. Se trata más bien de un insecto perteneciente al género la ternaria, que destaca por esa insólita apariencia de una cabeza de caimán. Algo tan impresionante y asombroso que resulta difícil no pensar, se trata de un diseño evolutivo proyectado por la naturaleza. Pero, y según el doctor Daniel Janssen, especialista en biología tropical en la Universidad de Pennsylvania, eso que en verdad se asemeja a una cabeza de cocodrilo, no es tal cosa, sino una protuberancia adicional, especie de vejiga hueca, que se forma delante de la auténtica cabeza del insecto, siendo su forma, coloración y manchas, asombrosamente parecidas a la cabeza de un caimán. Ante esa notable coincidencia, muchos se preguntan, ¿y por qué específicamente parecida a la de un saurio? ¿Acaso para asustar a cualquier depredador? El doctor Janssen responde que posiblemente la función evolutiva de esa peculiar característica no sea la de asustar a posibles atacantes, sino más bien de camuflar al insecto. Pero, ¿y de ser así, cómo es que en ese camuflaje destacan falsas fauces y falsos colmillos de intimidante apariencia? Por su parte, el famoso biólogo Lyle Watson difiere de su colega afirmando, y citamos, tan impresionante ejemplo de escultura natural, no puede ser atribuido al mero azar. De allí que el mecanismo evolutivo de este insecto en particular tendría que haber funcionado con alguna referencia al caimán. Algo así como un ancestral instinto zoológico o banco de memoria intraespecie que actuó en el diminuto insecto para que evolutivamente desarrollara tan insólito camuflaje. Otros especialistas tampoco están de acuerdo, razonando que dicho insecto habitualmente mora en la parte más alta de los grandes árboles, donde no existe la presencia de ningún caimán. Allí los posibles agresores serían ardillas, monos, pájaros y una que otra araña. En última instancia, ninguna explicación o descripción hará justicia a esa fantástica apariencia del insecto caimán, perteneciente al género la ternaria, como se dijo al inicio, algo que resulta tan difícil de creer e incluso imaginar que, y a fin de que algún escucha interesado desee ver tal fenómeno, podrá hacerlo ingresando a la página niupodomatic.com niupodomatic.com Allí colocaremos una foto a todo color del asombroso insecto caimán. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Nuestro Insólito Universo